¿Quién te llamó? ¿Claudia? ¿Y tú le colgaste? Uy, 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 mal hecho, mal hecho, Mike. Seguro cuando regreses a la oficina, te estará esperando con un revólver. ¿Se está burlando de mí? No, todo lo contrario, Mike. Tú no sabes lo que es capaz, pero yo sí. Esa mujer está loca. Por favor, Claudia. No, 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 no. No, Claudia, no, 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 no. ¡No! No le creo. Dime una cosa, Mike. ¿Por qué me citaste hoy día? Si confiaras tanto en ella, no me hubiera llamado. Sabía. Sabía que esto iba a pasar. Claro. Ella hizo que dejaras a mi hija. Ella movió los hilos para que la dejaras. Estoy seguro que habló con Francesca y la convenció de que tú eras el mejor gerente de la historia. Claro, y tú te creíste que eras el mejor gerente del planeta. Por eso la vieja Francesca no te despidió. Siempre pensando con el bolsillo antes que con el corazón. Pero no te sientas mal, Mike. A cualquiera le hubiera pasado. Porque a Claudia solo le interesa el poder. A ella solo le interesa jugar con el gerente de turno. Así que... El maldito Mike, gringo atrasador, nunca existió. Y dime una cosa. ¿Qué piensas hacer? ¿No lo sabes? Lo suponía. A fin de cuentas solo eres un chiquillo jugando a comportarse como un adulto. ¿Sabes qué, Mike? Esta reunión me ha... Levantado el ánimo. Te debería cobrar por esta asesoría. Pero la primera asesoría... Es gratis. Es gratis.